6.45 ya estaba aquí, aquí ya me dormí aquí. ¿Anoche? Sí, anoche. ¿Y en qué turno está? En 21. ¿Y van a tener solo 20? ¿Qué le parece esta situación? Es un milagro, esperamos un milagro. Pero yo sí quisiera que las autoridades sean flexibles que atiendan, siquiera alguien más. Mire, estamos en más de 100 carros. Algunos que dormimos todos aquí. Venir a amanecer de frío y para no ser atendidos. Yo aquí me matriculó en Girón, sí. ¿Y siempre se encuentra con ese problema o no? Con el mismo problema, con el sistema que no... No sé, serán los empleados que no pueden saber manejarlo todavía o será el sistema mismo mal. Que no atienden a seguir. Yo estoy desde la... ya 15 días que ando yo. ¿Y no puede matricular? No, no, no puedo matricular. ¿Y ya se acaba el mes y la multa? La multa. Imagínense, vean. Desrogado, que no se va a la tienda, que no, que no, que no. Ahora viene a dormir aquí tampoco. Voy a esperar a ver ahora. ¿Desde cuándo está usted queriendo matricular su vehículo? Ya voy un mes. En la agencia estuve, pero no pude matricular. Y vuelta ahora se traspasó acá al municipio, está difícil. Tengo la licencia caducada, esta es la matrícula caducada todo el día de 2014. Quisiera que nos den una solución. ¿Y en qué turno estoy día? Estoy en el 60. ¿Y hay solo 20 turnos? Chuta está grave. No sé, pues quisiera que nos den una solución, siquiera la revisión técnica nos dieran para poder trasladarse con los vehículos. ¿Siempre matricula aquí usted? Yo 15 años había matriculado aquí, en Girón. Ahora, ¿y el lunes ya no van a atender a quienes no residan aquí en Girón? ¿Qué le parece eso? Está difícil. En los cantones propios de uno, igual no hay nada ahí. Está difícil. Yo vine el día lunes, martes, miércoles, miércoles, yo que venga el viernes, pero creo que imposible va a ser esto. ¿Qué le parece esta situación? Es un caos, ¿por qué no? Hay muchísimo carro que... Ahora estamos más de 60. Y de toda la noche. Orsan de dos días aquí. Está imposible, no sé qué solución darán aquí. Porque para nosotros está un problema. Después nos van a querer cobrar la multa, pero no es culpa nuestra. ¿Desde cuándo o qué les han dicho los días anteriores para no poderles matricular? Que era solo de compañía, que vinieramos el día viernes. Pero ya vemos aquí que no, no, imposible va a ser. Hoy dan solo 20 turnos. 20 turnos y estamos como 60. No sé, alguna solución debe darnos. Porque vemos que dice, ya para la otra semana, solo carros del pueblo de Girón. ¿Han manifestado que es por falta de especies de la ANT y les han manifestado eso a ustedes también? Ah, sí oí que han dado solo 50 especies. Es que eso no es justo, eso ya es un, no sé, será un negociado o qué será. Claro, porque ellos tienen que dar lo suficiente de carros. Y saben la cantidad de vehículos que se matricula aquí. Claro, todos los años matriculados, no se matriculado aquí. Y saben, o sea, no sé a qué se debe eso. ¿Usted a qué hora vino? Yo vine ayer, pero me regresé. Vine a la madrugada, ya quedo ya unos, no digo, yo estoy más de 60. Ahora solo que comiencen de atrás, ahí estoy bien. Más o menos estoy desde las 8 de la noche y mi trámite es por el cambio de nombre de mal para la matrícula. Eso es lo que es. ¿En qué turno está? Creo que estoy en 21 o algo así. ¿Pero van a atender solo 20 hoy día? Dijeron así, pero vamos a intentar ver que si nos podrían atender quizá haya una posibilidad, digamos. Sí, pues digamos, es una necesidad que uno tiene que sacrificar para conseguir los documentos. Eso me parece una irresponsabilidad, porque ¿cómo pueden matricularse 20 carros en un día? Que una hora, en media hora puede estar matriculado en 20 carros. ¿O se han venido otros días más acá a intentar matricular? Ayer estuve aquí, ayer estaban atendiendo solo de Girón. No, pues no hay igual aseo, no hay nabón, no hay. Están atendiendo solo acá donde hay filas de carros, pero no, no hay la atención correcta. Es una irresponsabilidad de la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, no hay especies, entonces está complicado ahora andar al día con la matrícula. Claro que ya se tiene pagados, tiene todos los papeles, pero las especies no hay. ¿Ni en Azogues tampoco? No, en Azogues no tampoco, es que no hay especies, entonces está complicado, no sabe uno a dónde sacar ahorita la matrícula. ¿En todo este mes no ha habido cómo lograr muchas personas matricular el vehículo? Sí, sí, se va y el rato que uno llega le dan a pocos carros, 10, 20 carros, cuando uno llega ya no hay, porque están desde el día anterior, pues con los carros ahí esperando la gente, ¿no? Pasan el día, la noche esperando a cuarenturno a obtener esta matrícula. ¿Qué opinión le merece esta situación, señor? Bueno, yo pienso que está mal, porque si uno realmente necesita andar al día con el carro por las mismas autoridades que le exigen y todo, pero no hay cómo, porque ellos no le dan el material suficiente en los municipios, en la Comisión de Tránsito para que uno pueda tener la matrícula.